Able. Poder. Able. Poder. About. Acerca de. About. Acerca de. Above. Encima. Above. Encima. Accident. Accidente. Accident. Accidente. Adventure. Aventuras. Adventure. Aventuras. Afraid. Temeroso. Afraid. Temeroso. Agree. De acuerdo. Agree. De acuerdo. Allow. Permitir. Allow. Permitir. Already. Ya. Already. Ya. Borrow. Pedir prestado. Borrow. Pedir prestado. Able. Able. Poder. About. About. Acerca de. Above. Above. Encima. Accident. Accident. Accidente. Adventure. Adventure. Aventuras. Afraid. Afraid. Temeroso. Agree. Agree. De acuerdo. Allow. Allow. Permitir. Permitir. Already. Already. Ya. Borrow. 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 Pedir prestado. Able. Poder. Able. 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 Able Accidente. Adventure. Aventuras. Afraid. Temeroso. Afraid. Temeroso. Agree. De acuerdo. Agree. De acuerdo. Allow. Permitir. Allow. Permitir. Already. Ya. Already. Ya. Borrow. Pedir prestado. Borrow. Pedir prestado. Both. Ambos. Both. Ambos. Also. Además. Also. Además. Ambulance. Ambulancia. Ambulance. Ambulancia. Ambulancia. Among. Entre. Among. Entre. Angel. 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 Angry. Enojado. Angry. 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 Enojado. Any. Alguna. Any. Alguna. Argue. Discutir. Argue. Discutir. Around. Alrededor. Around. Alrededor. Attend. Asistir. Attend. Asistir. Both. Both. Ambos. Also. Also. Además. Ambulance. Ambulance. Ambulancia. Among. Among. Entre. Angel. 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 Angry. 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 Enojado. Any. Any. Alguna. Argue. Argue. Discutir. Around. Around. Alrededor. Attend. Attend. Asistir. Both. Ambos. Both. Ambos. Also. Además. Also. Además. Ambulance. Ambulancia. Ambulance. Ambulancia. Among. Entre. Among. Entre. Angel. 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 Angry. Angry. Enojado. Angry. Enojado. Any. Alguna. Any. Alguna. Argue. Discutir. Argue. Discutir. Argue. Alrededor. Around. Alrededor. Alrededor. Asistir. Attend. Asistir. Awake. Despierto. Awake. Despierto. Bad. Malo. 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 Baseball. 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 Basketball. Baloncesto. Basketball. Baloncesto. Bath. Bañera. Bath. Bañera. Bathroom. Baño. Bathroom. Baño. Beach. Playa. Beach. Playa. Because. ¿Por qué? Because. ¿Por qué? Become. Volverse. Become. Volverse. Behind. Detrás. Behind. Detrás. Awake. Awake. Despierto. Bad. Bad. Malo. Baseball. 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 Basketball. Basketball. Baloncesto. Bath. Bath. Bañera. Bathroom. 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 Baño. Beach. Beach. Playa. Because. Because. ¿Por qué? Become. Become. Volverse. Behind. Behind. Detrás. Awake. Despierto. Awake. Despierto. Bad. Malo. Bad. Malo. Baseball. 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 Basketball. Baloncesto. Basketball. Baloncesto. Bath. Bañera. Bath. Bañera. Bathroom. Baño. Bathroom. Baño. Beach. Beach. Playa. Beach. Playa. Playa. ¿Por qué? Because. ¿Por qué? Become. Volverse. Become. Volverse. Behind. Detrás. 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 Believe. Creer. Believe. Creer. Pertenecerá. Pertenecerá. Beside. Junto a. Beside. Junto a. Better. Mejor. Better. Mejor. Between. Entre. Between. Entre. Bite. Mordedura. Bite. Mordedura. Against. En contra. Against. En contra. Bitter. Amargo. Bitter. Amargo. Lock. Lock. Bloquear. Lock. Bloquear. Blood. Sangre. Blood. Sangre. Believe. Believe. Creer. Pertenecerá. Beside. Beside. Junto a. Better. Better. Mejor. Between. 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 Entre. Bite. Bite. Mordedura. Against. Against. En contra. Bitter. Bitter. Amargo. Lock. Lock. Bloquear. Blood. Blood. Sangre. Believe. Creer. Believe. Creer. pertenecerá pertenecerá beside junto a beside junto a better mejor better mejor between entre between entre bite mordedura bite mordedura against en contra against en contra bitter amargo bitter amargo block bloquear block bloquear blood sangre blood sangre low soplo low soplo blunt embotar blunt embotar another otro 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 audience audiencia audience audiencia boring aburrido boring aburrido anybody nadie anybody nadie anything cualquier cosa anything cualquier cosa anyway de todas formas anyway de todas formas apologize pedir disculpas apologize pedir disculpas appreciate apreciar appreciate apreciar low 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 soplo blunt 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 embotar another another otro audience audience audiencia audiencia boring boring aburrido anybody 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 nadie anything anything cualquier cosa cualquier cosa anyway de todas formas apologize apologize pedir disculpas appreciate appreciate Apreciar Low Soplo Blunt Embotar Blunt Embotar Another Otro Otro Audience Audiencia Audience Audiencia Boring Aburrido Boring Aburrido Anybody Nadie Anybody Nadie Anything Cualquier Cosa Anything Cualquier Cosa Anyway De todas Formas Anyway De todas Formas Apologize Pedir Disculpas Apologize Pedir Disculpas Appreciate Apreciar 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 Break Descanso Break Descanso Bright Brillante Bright Brillante Bring Traer Bring Traer Bug Insecto Bug Insecto Calm Calma Calm Calma Captain Capitán Captain Capitán Care Cuidado 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 Cartoon Dibujos animados Cartoon Dibujos animados Cash Efectivo Cash Efectivo Castle Castillo Castle Castillo Break Break Descanso Bright Bright Brillante Bring Bring Traer Bug 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 Insecto Insecto Calm Calm Calma Captain 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 Capitán Care 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 Cuidado Cuidado Cartoon 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 Dibujos animados Cash Cash Efectivo Castle 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 Castillo Break Break Descanso Break Descanso Break Bright Brillante Bright Bright Brillante Brillante Bring Bring Traer 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 Bug Insecto Bug Insecto Insecto Bug Insecto Calma. Calm. Calma. Captain. Capitán. Captain. Capitán. Care. Cuidado. Care. Cuidado. Cartoon. Dibujos animados. Cartoon. Dibujos animados. Cash. Efectivo. Cash. Efectivo. Castle. Castillo. Castle. Castillo. Cause. ¿Por qué? Cause. ¿Por qué? Celebrate. 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 Celebrar. Century. Siglo. Century. Siglo. Certain. Cierto. Certain. Cierto. Cheap. Cheap. Barato. Cheap. Barato. Choose. Escoger. Choose. Escoger. Circle. Circle. Círculo. Círculo. Clás. 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 Clever. Inteligente. Clever. Inteligente. Climb. Subida. Climb. Subida. Cause. Cause. ¿Por qué? Celebrate. Celebrate. Celebrar. Century. Century. Siglo. Certain. Certain. Cierto. Cheap. Cheap. Barato. Choose. Choose. Escoger. Circle. Circle. Círculo. Clás. 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 Clever. Clever. Inteligente. Climb. Climb. Subida. Cause. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Celebrate. 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 Century. Siglo. Century. Siglo. Certain. Cierto. Certain. Certain. Cierto. Cierto. Cheap. Barato. Cheap. Barato. Choose. Escoger. Choose. Escoger. Circle. 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 Circulo. Circle. Clase. 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 Claes. Clever. Inteligente. Clever. Inteligente. Climb. Subida. Climb. Subida. Coast. Costa. Coast. Costa. Collect. Recoger. Collect. Recoger. College. Universidad. College. Universidad. Comb. Peine. Comb. Peine. Comfortable. Cómodo. Comfortable. Cómodo. Comic. 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 Company. Empresa. Company. Empresa. Complain. Quejar. Complain. Quejar. Computer. Computadora. Computer. Computadora. Confuse. Confundir. Confuse. Confundir. Confundir. Coast. Costa. Collect. Collect. Recoger. College. College. Universidad. Universidad. Home. Home. Peine. Comfortable. Comfortable. Cómodo. Comic. 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 Company. 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 Empresa. Complain. Complain. Quejar. Computer. Computer. Computadora Confuse Confundir Cost Costa Costa Collect Recoger Collect Recoger College Universidad College Universidad Home Peine Home Peine Comfortable Comodo Comodo Comic 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 Company Empresa Company Empresa Company Empresa Complain Quejar 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 Complain Quejar Computer Computadora Computer Computer Computadora Confuse Confundir Confuse Confundir Confundir Build Construir Build Construir Build Congratulations Felicidades 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 Contain Contiene Contain Contiene Large hablar Hay ibil en shes ajedrez chess ajedrez Chinese chino Chinese chino continue continuar continue continuar copy dubdo copy dubdo bubble burbuja bubble burbuja careful cuidadoso careful cuidadoso cave cueva cave cueva build build construir congratulations congratulations felicidades contain 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 contiene chess chess ajedrez Chinese 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 chino continue continue continuar copy copy dubbo bubble 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 Cuidadoso. Cueva. Construir. Construir. Felicidades. Contiene. Contiene. Ches. Ajedrez. Chinese. Chino. Continue. Continuar. Copy. Duplo. Bubble. Burbuja. Bubble. Burbuja. Careful. Cuidadoso. Careful. Cuidadoso. Cave. Cueva. Cave. Cueva. Clearly. Claramente. Clearly. Claramente. Closet. Armario. Closet. Armario. Correct. Correcto. Correct. Correcto. Cough. Tos. Cough. Tos. Count. 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 Couple. Pareja. Couple. Pareja. Courage. Valor. Courage. Valor. Accept. 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 Intercambiar. Create. Crear. Crear. Clearly. Claramente. Closet. Armario. Correct. Correct. Correcto. Cough. Cough. Count. Count. Couple. Pareja. Courage. Courage. Valor. Accept. Accept. Excepto. Exchange. Exchange. Intercambiar. Create. Create. Crear. Clearly. Claramente. Clearly. Claramente. Closet. Armario. Closet. Armario. Correct. Correct. Correcto. Correct. Correct. Correcto. Cough. Tos. Cough. Tos. Count. Contar. Count. Contar. Couple. Pareja. 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 Courage. Valor. Courage. Valor. Accept. Excepto. 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 Exchange. Intercambiar. Exchange. Intercambiar. Create. Crear. Create. Crear. Dangerous. Peligroso. Dangerous. Peligroso. Dark. Oscuro. Dark. Oscuro. Dead. Muerto. Dead. Muerto. Dear. Querido. Dear. Querido. Delicious. Delicioso. Delicious. Delicioso. Diccionario. 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 Diferente. Different. Diferente. Difficult. Difícil. Difficult. Difícil. Diligent. Diligente, diligente. Divide, dividir. Dividir. Dangerous, peligroso. Dark. Oscuro, dead. Dead. Muerto. Deer, dear. Querido. Delicious, delicious. Delicioso, diccionario. Diccionario. Different, different. Diferente. Difficult. Difficult. Difícil. Diligent, diligent. Diligente. Divide, divide. Dividir. Dangerous, peligroso. Dangerous, peligroso. Dark, oscuro. Dark, oscuro. Dead, muerto. Dead, muerto. Dear, querido. Dear, querido. Delicious, delicioso. Delicious, delicioso. Diccionario. 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 Different, diferente. Diferent. Diferente. Difficult, difícil. Difficult. 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 Difficil. Diligent. Diligente. Diligente. Diligent. Diligente. Divide, dividir, divide, dividir. Double, doble, doble, doble. Draw, dibujar, draw, dibujar. During, durante. During, durante. Early, temprano. Early, temprano. Either, ya sea. Either, ya sea. Else, más. Else, más. Embarrassed, desconcertado. Embarrassed, desconcertado. Engineer, ingeniero. Engineer, ingeniero. Enough, suficiente. Enough, suficiente. Enter, entrar, enter, entrar. Double, double. Doble. Draw, draw. Dibujar. During, during. 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 Early. Early. Temprano. Either, either. Enter, ya sea. Else, else. Más. Embarrassed, embarrassed. Embarrassed. Desconcertado. Engineer, engineer. Engineer, ingeniero. Ingeniero. Enough, enough. Suficiente. Enter, enter. Entrar. Double. Doble. Doble. Double. Doble. Draw. Draw. Dibujar. Draw. Dibujar. During. Durante. During. Durante. Early. Temprano. Early. Early. Temprano. Either. Ya sea. Either. Ya sea. Else. Más. Else. Más. Embarrassed. Desconcertado. Embarrassed. Embarrassed. Desconcertado. Engineer. Ingeniero. Engineer. Ingeniero. 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 Suficiente. Enough. Suficiente. Enter. Entrar. Enter. Entrar. Entrar. Entrance. Entrada. Entrance. Entrada. Escape. Escapar. Escape. Escapar. Even. Incluso. Even. Incluso. Ever. Siempre. Ever. Siempre. Excite. Excitar. Excite. Excitar. Expect. Esperar. Expect. Esperar. Could. Podría. Could. Podría. Crack. Grieta. Crack. Grieta. Crawl. Gatear. Crawl. Gatear. Crosswalk. Paso de peatones. Crosswalk. Paso de peatones. Entrance. Entrance. Entrada. Escape. 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 Escapar. Even. Even. Incluso. Ever. Ever. Siempre. Excite. Excite. Excitar. Expect. 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 Esperar. Could. Could. Podría. Crack. Crack. Grieta. Crawl. Crawl. Gatear. Crosswalk. Crosswalk. Paso de peatones. Entrance. Entrada. Entrance. Entrada. Escape. Escape. Escapar. Escape. Escapar. Escape. Escapar. Even. Incluso. Even. Incluso. Even. Incluso. excite, excitar, excite, excitar, expect, esperar, expect, esperar, could, podría, could, podría, crack, grieta, crack, grieta, crawl, gatear, crawl, gatear, crosswalk, paso de peatones, crosswalk, paso de peatones, crown, corona, crown, corona, daily, diario, daily, diario, date, fecha, date, fecha, designer, diseñador, designer, diseñador, eighth, octavo, eighth, difference, diferencia, difference, diferencia, dinosaur, 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 dizzy, mareado, dizzy, mareado, desire, deseo, desire, deseo, dust, polvo, dust, polvo, crown, 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 corona, daily, 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 diario, date, 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 fecha, designer, 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 diseñador, eighth, 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 octavo, difference, difference, diferencia, dinosaur, 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 dizzy, 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 mareado, desire, 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 deseo, deseo, dust, 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 polvo, crown, corona, crown, corona, daily, diario, daily, diario, daily, diario, daily, diario, date, fecha, date, fecha, date, fecha, designer, diseñador, diseñador, designer, diseñador, 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 Octavo. Eighth. Octavo. Difference. Diferencia. Difference. Diferencia. Dinosaur. Dinosaurio. Dinosaur. Dinosaurio. Dizzy. Mareado. Dizzy. Mareado. Desire. Deseo. Desire. Deseo. Dust. Polvo. Dust. Polvo. Each. Cada. Each. Cada. Eleventh. Un décimo. Eleventh. Un décimo. Explain. Explique. Explain. Explique. Express. Exprimir. Express. Exprimir. Failure. Failure. Fracaso. Failure. Fracaso. Famous. Famoso. Famous. Famoso. Fault. Culpa. Fault. Culpa. Fear. Fear. Temor. Fear. Temor. Fever. Fiebre. 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 Field. Campo. Field. Campo. Each. Each. Cada. Eleventh. Eleventh. Un décimo. Explain. Explain. Explique. Express. Express. Exprimir. Failure. Failure. Fracaso. Famous. Famous. Famoso. Fault. Fault. Culpa. Fear. Fear. Temor. Fever. Fever. Fiebre. Field. Field. Campo. Each. Cada. Each. Cada. Eleventh. Un décimo. Eleventh. Un décimo. Explain. Explique. Explain. Explique. Express. 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 Exprimir. Failure. Fracaso. Failure. Fracaso. Famous. Famoso. Famous. Famoso. Fault. Culpa. Fault. Culpa. Fear. Temor. Fear. Temor. Fever. Fiebre. Fever. Fiebre. Field. Campo. Field. Campo. Fill. Llenar. Fill. Llenar. Find. Encontrar. Find. Encontrar. Finger. Dedo. Finger. Dedo. First. Primero. First. Primero. Fix. Fijar. Fix. Fijar. Lower. Piso. Lower. Piso. Lower. Seguir. Follow. Seguir. Foreign. Exterior. Foreign. Exterior. Forget. Forget. Olvidar. Forget. Olvidar. Forgive. Perdonar. Perdonar. Fill. Fill. Llenar. Find. 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 Encontrar. Finger. Finger. Dedo. First. First. Primero. Fix. Fix. Fijar. Lower. 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 Piso. Follow. Follow. Seguir. Foreign. Foreign. Exterior. Forget. 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 Olvidar. Forgive. 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 Perdonar. Fill. Llenar. Fill. Llenar. Find. Encontrar. Find. Encontrar. Finger. Dedo. Finger. Dedo. First. Primero. First. Primero. Fix. Fijar. Fix. Fix. Fijar. Lower. Piso. 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 Follow. Seguir. Follow. Seguir. Foreign. Exterior. Foreign. Exterior. Forget. Forget. Olvidar. Forget. Olvidar. Forgive. Perdonar. Forgive. Perdonar. Fourth. Cuarto. Fourth. Cuarto. Gain. Ganancia. Ganancia. Gain. Ganancia. Get. Obtener. Get. Obtener. Gift. Regalo. Gift. Regalo. Give. Dar. Give. Dar. Globe. Globo. Globe. Globo. Glue. Pegamento. Glue. Pegamento. Goal. Gol. Goal. Gol. Good. Bueno. 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 Grade. Grado. 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 Fourth. Fourth. Cuarto. Gain. Gain. Ganancia. Get. Get. Obtener. Get. Obtener. Gift. Regalo. Give. Give. Dar. Globe. Globe. Globo, glue, glue, pegamento, gol, 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 good, good, bueno, grade, grade, grado, fourth, cuarto, fourth, cuarto, gain, ganancia, gain, ganancia, get, obtener, get, obtener, gift, regalo, gift, regalo, give, dar, give, dar, globe, globo, globe, globo, glue, pegamento, glue, pegamento, goal, 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 good, bueno, good, bueno, grade, grado, grade, grado, graduate, graduado, graduate, graduado, grass, hierba, grass, hierba, grocery, tienda de comestibles, grocery, tienda de comestibles, grow, crecer, grow, crecer, guide, guía, guide, guía, gym, gimnasio, gym, gimnasio, habit, 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 habito, half, mitad, half, mitad, handle, encargarse de, handle, encargarse de, harvest, cosecha, harvest, cosecha, graduado, grass, 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 hierba, grocery, 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 tienda de comestibles, grow, 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 crecer, guide, 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 guía, gym, gym, gimnasio, habit, 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 half, half, mitad, handle, handle, encargarse de, harvest, 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 cosecha, graduate, graduado, graduate, graduado, graduate, graduado, grass, hierba, grass, habit, hierba, grocery, tienda de comestibles, grocery, tienda de comestibles, grocery, tienda de comestibles, Guide. Guía. Gym. Gimnasio. Gym. Gimnasio. Habit. Habito. Habit. Habito. Half. Mitad. Half. Mitad. Handle. Encargarse de. Handle. Encargarse de. Harvest. Cosecha. Harvest. Cosecha. Favorite. Favorito. Favorite. Favorito. Friendly. Simpático. Simpático. Friendly. Simpático. Frustrate. Frustrar. Frustrate. Frustrar. Further. Promover. Further. Promover. Garage. 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 Hammer. Hammer. Martillo. Hammer. Martillo. Anchorchief. Pañuelo. Anchorchief. Pañuelo. Ate. Odio. Ate. Odio. Ear. Oír. 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 Heaven. Cielo. Heaven. Cielo. Favorite. Favorite. Favorito. Friendly. Friendly. Simpático. Simpático. Frustrate. Frustrate. Frustrar. Further. Further. Promover. Garage. 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 Garaje. Hammer. Hammer. Martillo. Anchorchief. Anchorchief. Pañuelo. Ate. Ate. Odio. Oír. Ear. Oír. Heaven. Heaven. Cielo. Favorite. Favorito. Favorite. Favorito. Friendly. Simpático. Simpático. Friendly. Simpático. Frustrate. Frustrar. Frustrate. Frustrar. Further. Promover. Further. Promover. Garage. 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 Hammer. Martin. Hammer. Martillo. Anchorchief. Pañuelo. Anchorchief. Pañuelo. ate, odio, ate, odio, ear, oír, ear, oír, heaven, cielo, heaven, cielo, heavy, pesado, heavy, pesado, hide, esconder, hide, esconder, hiking, excursionismo, hiking, excursionismo, history, historia, history, historia, hobby, 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 holiday, vacaciones, holiday, vacaciones, honest, 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 hungry, hambriento, hungry, hambriento, hurry, prisa, hurry, prisa, hurt, herir, hurt, herir, heavy, 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 pesado, hide, hide, esconder, hiking, hiking, excursionismo, history, history, historia, hobby, 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 holiday, 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 vacaciones, honest, 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 hungry, 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 hambriento, hurry, 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 prisa, hurt, 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 herir, heavy, pesado, heavy, heavy, pesado, hide, esconder, hide, esconder, hide, esconder, hide, esconder, hiking, excursionismo, hiking, excursionismo, history, 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 hobby, 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 holiday, vacaciones, holiday, vacaciones, honest 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 hungry hambriento hungry hambriento hurry prisa hurry prisa hurt gerir hurt gerir if see if see important importante important importante introduce 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 introducir island isla island isla jam mermelada jam mermelada jar tarro jar tarro job trabajo job trabajo join unirse join unirse jungle selva jungle selva just solo just solo if if see important important and important introduce introduce introduction introduce island 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 isla jam jam mermelada mermelada tarro trabajo join unirse jungle selva solo if si si important importante importante introduce 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 island 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 isla jam Jam. Mermelada. Jam. Mermelada. Jar. Tarro. Jar. Tarro. Job. Trabajo. Job. Trabajo. Join. Unirse. Join. Unirse. Jungle. Selva. Jungle. Selva. Just. Solo. Just. Solo. Keep. Mantener. Keep. Mantener. Kid. Niño. Kid. Niño. Kitchen. Cocina. Kitchen. Cocina. Kitten. Gatito. Kitten. Gatito. Know. Saber. Know. Saber. Lake. Lago. Lake. Lago. Language. Idioma. Language. Idioma. Laundry. Lavandería. Laundry. Lavandería. Lazy. Perezoso. Lazy. Perezoso. Lend. Prestar. Lend. Prestar. Keep. Keep. Mantener. Kid. Kid. Niño. Kitchen. Kitchen. Cocina. Kitten. Kitten. Gatito. No. 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 Saber. Lake. 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 Lago. Language. 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 Idioma. Laundry. Laundry. Lavandería. Lavandería. Lazy. 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 Perezoso. Lend. 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 Prestar. Keep. Mantener. Keep. Mantener. Keep. Mantener. Keep. Mantener. Kid. Niño. Kid. Niño. Kitchin. Cocina. kitchen, cocina, kitten, gatito, kitten, gatito, know, saber, know, saber, lake, lago, lake, lago, language, idioma, language, idioma, laundry, lavandería, laundry, lavandería, lazy, perezoso, lazy, perezoso, lend, prestar, lend, prestar, let, dejar, let, dejar, limit, límite, limit, límite, line, línea, line, línea, listen, escucha, listen, escucha, lock, bloquear, lock, bloquear, headache, dolor de cabeza, headache, dolor de cabeza, helicopter, helicoptero, helicoptero, hug, abrazo, hug, abrazo, ignore, ignorar, ignore, ignorar, inside, dentro, inside, dentro, let, let, limit, dejar, limit, limit, límite, line, line, línea, listen, listen, escucha, lock, 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 bloquear, headache, headache, dolor de cabeza, helicopter, helicoptero, helicóptero, hug, 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 abrazo, ignora, 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 ignorar, inside, 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 dentro, let, let, dejar, let, dejar, let, dejar, limit, límite, limit, límite, limit, límite, línea, line, línea, line, línea, línea, listen, escucha, listen, escucha, listen, escucha, lock, bloquear, lock, bloquear, lock, bloquear, headache, dolor de cabeza, heartache, heartache, dolor de cabeza, helicopter, helicoptero, 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 helicóptero, hug, abrazo, hug, abrazo, hug, abrazo, ignore, ignorar, ignore, ignore, inside, dentro, inside, dentro, inside, dentro, interesting, interesting, interesante, interesting, lay, laico, lay, laico, lay, laico, life, vida, life, life, vida, lonely, solitario, lonely, solitario, lot, mucho, lot, mucho, lot, mucho, lucky, suerte, lucky, suerte, lucky, suerte, machine, machine, máquina, machine, 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 máquina, mad, enojado, mad, enojado, mad, enojado, manner, manera, manner, 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 march, marzo, march, march, marzo, Interesante Laico Vida Lonely Solitario Lot Mucho Lucky Suerte Machine Máquina Mad Mad Enojado Manor Manera March Marzo Interesting Interesante Interesting Interesante Lay Lay Laico Lay Laico Life Vida Life Vida Lonely Solitario Lonely Solitario Lot Lot Mucho Lot Mucho 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 Lucky Suerte Lucky Suerte Lucky Suerte Machine 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 Máquina Mad Mad Enojado Mad Enojado Manor Manor Manera Manor Manera Manera March Marzo Marzo Market Mercado Market Mercado Marry Casar Marry Casar May Mayo May May Mayo Mean Media Mean Media Medicine Medicina Medicine Medicina Mention Mencionar Mencion Mencionar Middle Medio Middle Medio Might Podría Might Podría Mind Mente Mind Mente Miss Perder Miss Perder Market Market Mercado Marry Marry Casar May Mayo Mean Mean Media Medicine 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 Medicina Mention 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 Middle 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 Medio Might 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 Podría Mind 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 Mente Miss 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 Perder Perder Market Market Mercado Market Mercado Marry Casar Marry Casar May May Mayo May Mayo May Mayo May Mayo May Min Mind. Mente. Miss. Perder. Miss. Perder. Moment. Momento. Moment. Momento. Money. Dinero. Money. Dinero. Motion. Movimiento. Motion. Movimiento. Move. Movimiento. Move. Movimiento. Movie. Película. Movie. Película. Museum. Museo. Museum. Museo. Must. Debe. Must. Debe. Nail. Uña. Nail. Uña. Need. Necesitar. Need. Necesitar. Neighbor. Vecino. Neighbor. Vecino. Moment. Moment. Momento. Money. Money. Dinero. Motion. Motion. Movimiento. Move. Move. Movimiento. Movie. Movie. Película. Museum. 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 Museo. Museo. Must. 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 Debe. Nail. Nail. Uña. Need. Need. Necesitar. Necesitar. Neighbor. Neighbor. Vecino. Moment. Momento. Moment. Momento. Money. Dinero. Money. Dinero. Money. Dinero. Money. Dinero. Motion. Movimiento. 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 Mov movie, película, movie, película museum, museo, museum, museo must, debe, must, debe neo, uña, neo, uña need, necesitar, need, necesitar neighbor, vecino, neighbor, vecino nervous, nervioso nervous, nervioso never, nunca newspaper, periódico newspaper, periódico nice, agradable nice, agradable nobody, nadie nobody, nadie loudly, ruidosamente loudly, ruidosamente notice, darse cuenta notice, darse cuenta ocean, océano ocean, océano oil, petróleo oil, petróleo once, una vez once, una vez nervous, nervous nervous, nervioso never, never never nunca newspaper, newspaper periódico periódico nice nice agradable nobody 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 nadie loudly loudly ruidosamente ruidosamente notice notice darse cuenta ocean, ocean océano oil, oil petróleo petróleo once 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 una vez nervous nervous nervioso nervioso nervous nervioso nunca never never nunca newspaper periódico newspaper periódico newspaper periódico nice agradable nice agradable agradable nobody nadie nobody nadie loud loud ruidosamente loud ruidosamente ruidosamente notice darse cuenta notice darse cuenta ocean océano ocean océano océano oil petróleo oil petróleo oil petróleo oil petróleo once once una vez una vez once una vez imán magnet imán imán match partido partido metal measure medida measure medida tablo león miracle milagro miracle milagro millions preparator ен muy modern modern mu modern 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 maintenance most, más, most, más, neat, ordenado, neat, ordenado, noisy, ruidoso, noisy, ruidoso, nothing, nada, nothing, nada, often, a menudo, often, a menudo, magnet, magnet, himán, match, match, partido, measure, 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 medida, miracle, 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 milagro, modern, 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 moderno, most, most, más, neat, neat, ordenado, noisy, noisy, ruidoso, nothing, nothing, nada, often, 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 a menudo, magnet, himán, magnet, himán, match, partido, match, partido, measure, 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 medida, miracle, 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 Milagro Modern 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 Most Más Most Más Neat Ordenado Neat Ordenado Noisy Ruidoso Noisy Ruidoso Nothing Nada Nothing Nada Often A menudo Often A menudo Only Solamente Only Solamente Order Orden Order Orden Own Propio Own Propio Pack 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 Par, palace, palacio, palace, palacio. Pardon, perdón, pardon, perdón. Pass, pasar, pasar, peace, paz, peace. Paz, only, only. Solamente. Order, order. Orden, own, own. Propio, pack, pack. Paquete, pain, pain. Dolor, air, air. Par, palace, palace. Palacio, pardon, pardon. Perdón. Pass, pass. Pasar, peace, peace. Paz, only, solamente. Only, solamente. Order, orden. Order, orden. Order, orden. Own, propio. Own, propio. Pack, paquete. Pack, paquete. Pain, dolor. Pain, dolor. Air, par. Air, par. Palacio, palacio. Palace, palace. Palace, palacio. Palacio. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Pass, pasar. Pasar, 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 paz, 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 perfecto, 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 pick, recoger, pick, recoger, picture, imagen, picture, imagen, piece, trozo, piece, trozo, pilot, piloto, pilot, piloto, plate, plato, plate, plato, poem, poema, poem, poema, potato, patata, potato, patata, practice, práctica, practice, práctica, prefer, preferir, 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 perfect, perfect, perfecto, pick, pick, recoger, picture, 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 imagen, piece, piece, trozo, pilot, pilot, piloto, plate, plate, plato, poem, poem, poema, poema, potato, potato, patata, practice, práctica, prefer, prefer, preferir, perfect, 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 perfecto, 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 pick, recoger, pick, recoger, Foé, pick, trozo, pie, extra,otch,uli, pico, juicy,가지고, brutal, webinars, girar, file, Make, picture, image, picture,印, pixel, image, pie, picture, image, pie,ene, piece, trozo, piece, trozo,aient, lado, form, trozo, piece, trozo,ék, trozo, pilot, piloto, 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 pilot, piloto, 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 sumot, Plate. Plato. Plate. Plato. Poem. Poema. 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 Potato. Patata. Potato. Patata. Practice. Práctica. Practice. Práctica. Prefer. Preferir. Prefer. Preferir. Prize. Premio. Prize. Premio. Public. Público. Public. Público. Pole. Jalar. Pole. Jalar. Pupil. Alumno. Pupil. Alumno. Push. Empujar. Push. Empujar. Quarter. Trimestre. Quarter. Trimestre. Quick. Rápido. Quick. Rápido. Quite. Bastante. Quite. Bastante. Race. Carrera. Race. Carrera. Raise. Aumento. Raise. Aumento. Prize. Prize. Premio. Public. 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 Público. Pole. Pole. Jalar. Pupil. 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 Pupil Quite. Quite. Bastante. Race. Race. Carrera. Raise. Raise. Aumento. Prize. Premio. Public. 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 Poll. Jalar. Pupil. Alumno. Pupil. Alumno. Push. Empujar. Push. Empujar. Quarter. Trimestre. Quarter. Trimestre. Quick. Rápido. Quick. Rápido. Quite. Bastante. Quite. Bastante. Race. Carrera. Race. Carrera. Raise. Aumento. Raise. Aumento. Read. Leer. Read. Leer. Record. Grabar. Record. Grabar. Refuse. Desperdicios. Refuse. Desperdicios. Repair. 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 Respect. El respeto. Respect. El respeto. Opposite. Opuesto. Opposite. Opuesto. Outside. Fuera de. Outside. Fuera de. Past. Pasado. Past. Pasado. Peanut. 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 Peel. Peel. Pelar. Peel. Pelar. Peel. Pelar. Read. 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 leer, record, record, grabar, refuse, refuse, desperdicios, repair, repair, reparar, respect, respect, el respeto, opposite, opposite, opuesto, outside, outside, fuera de, past, past, pasado, peanut, peanut, money, peel, peel, pelar, read, leer, read, leer, record, grabar, record, grabar, refuse, desperdicios, refuse, desperdicios, repair, reparar, repair, reparar, respect, el respeto, respect, el respeto, opposite, opuesto, opposite, opuesto, outside, fuera de, outside, fuera de, past, pasado, past, pasado, peanut, money, peanut, money, peel, pelar, peel, pelar, person, persona, person, persona, please, por favor, please, por favor, and, estanque, and, estanque, post office, oficina postal, post office, oficina postal, private, privado, private, private, privado, quickly, con rapidez, quickly, con rapidez, quickly, con rapidez, restore, restore, restaurar, restore, restaurar, return, regreso, return, regreso, rich, rico, rich, rico, roll, rodar, roll, rodar, roll, rodar, person, 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 please, 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 por favor, and, and, estanque, post office, post office, post office, oficina postal, private, 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 privado, quickly, 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 con rapidez, restore, 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 restaurar, return, 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 regreso, rich, 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 rico, roll, 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 rodar, person, persona, person, person, persona, please, por favor, please, por favor, and, estanque, and, estanque, post office, post office, oficina postal, post office, oficina postal, post office, oficina postal, oficina postal, private, private, privado, private, private, privado, quickly, con rapidez, quickly, con rapidez, quickly, con rapidez, Restore. Restaurar. Restore. Restaurar. Return. Regreso. Return. Regreso. Rich. Rico. Rich. Rico. Roll. Rodar. Roll. Rodar. Rose. Rosa. Rose. Rosa. Rude. Grosero. Rude. Grosero. Rush. Prisa. Rush. Prisa. Sail. Bella. Sail. Bella. Salty. Salado. Salty. Salado. Sand. Arena. Sand. Arena. Save. Salvar. Save. Salvar. Schedule. Programar. Schedule. Programar. Science. Ciencia. Science. Ciencia. Scratch. Rasguño. Scratch. Rasguño. Rose. Rose. Rosa. Rude. Rude. Grosero. Grosero. Rush. Rush. Prisa. Sail. 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 Bella. Salty. Salty. Salado. Sand. Sand. Arena. Arena. Save. 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 Salvar. Schedule. 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 Programar. Science. 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 Scratch. 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 Rasguño. Rose. Rosa. Rose. Rosa. Rose. Rosa. Rude. Grosero. Rude. Grosero. Rush. Prisa. Rush. Prisa. Rush. Prisa. Rude. Prisa. Sail. Bela. Sail. Bela. Sail. Bela. Salty. Salado. Salty. Salado. Salado. S Liberty. S five. Redo. aluminum.роab��. ¿De Una b Civilidad por el teatro. Sand. Arena. Sand. Arena. Sand. Arena. Sinwood. Arena. Sinnen. Save. Salvar. Salvar. Vale. Salvar. 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 Save. Salvar. Save. Salvar.DA Vida. Naval这里. Schedule. Programar. Programar. Schedule. Programar. Schedule. Programar. Es松 баб. ciencia, science, ciencia, scratch, rasguño, scratch, rasguño, second, segundo, second, segundo, seem, parecer, seem, parecer, sentence, frase, sentence, frase, serve, servir, serve, servir, several, varios, several, varios, shall, deberá, shall, deberá, shape, forma, shape, forma, share, compartir, share, compartir, shelf, estante, shelf, estante, shine, brillar, shine, brillar, second, second, segundo, seem, seem, parecer, sentence, sentence, frase, serve, serve, servir, several, several, varios, shall, 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 deberá, shape, shape, forma, share, share, compartir, shelf, shelf, estante, shine, shine, brillar, second, segundo, second, segundo, seem, parecer, seem, parecer, ser, sentence, frase, sentence, frase, sentence, frase, serve, serve, servir, serv, serve, serv, several, varios, several, varios, shall, deberá, shall, deberá, shape, forma, shape, forma, share, compartir, share, compartir, shelf, estante, shelf, estante, shine, brillar, shine, brillar, shoot, disparar, shoot, disparar, short, corto, short, corto, shout, gritar, shout, gritar, show, espectáculo, show, espectáculo, shy, tímido, shy, tímido, sign, firmar, sign, firmar, silent, silencio, silent, silencio, since, ya que, since, ya que, sir, señor, sir, señor, sit, sentar, sit, sentar, shoot, shoot, disparar, short, 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 corto, shout, 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 gritar, show, 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 espectáculo, shy, 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 Tímido Sign Sign Firmar Silent Silent Silencio Since Since Ya que Sir Sir Señor Sit Sit Sentar Shoot Disparar Shoot Short 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 Shout Gritar Shout Gritar Show Espectáculo Show Espectáculo Tímido Shy Tímido Shy Tímido Sign Firmar Sign Firmar Silent Silencio Silent Silencio Silencio Since Since Ya que Since Ya que Since Ya que Sir Señor Señor Sir Señor Señor Sit Sit Sentar Sit Sentar Sentar Sext Sexto 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 Tamaño Size Tamaño Skit Omitir Skit Skit Omitir Sleep Dormir Sleep Dormir Sleep Dormir Smart Inteligente Smart Inteligente Smart Inteligente Sneeze Sneeze Estornudar Sew Así que Sew Así que Soil Suelo Soil Suelo Suelo Rough Áspero Rough Áspero Sext 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 Sexto Sexto Size Size Tamaño Skit 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 Omitir Sleep 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 Dormir Smart 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 Inteligente Smooth Smooth Suave Sneeze 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 Estornudar Sew 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 Así que Soil Soil Suelo Rough 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 Áspero Áspero Sext Sext Sexto Sext Sext Sexto Sexto Tamaño Size Tamaño Size Tamaño Skit Omitir Skit Omitir Omitir Sleep Sleep Dormir Sleep Dormir Smart Inteligente Smart Inteligente Part Inteligente Mo demo Peque Eller Tamaño Snih 그럼 Estornudar. Sneeze. Estornudar. Sew. Así que. Sew. Así que. Soil. Suelo. Soil. Suelo. Rough. Áspero. Rough. Áspero. Sack. Saco. Sack. Saco. Sale. Venta. Sale. Venta. Scared. Asustado. Scared. Asustado. Seventh. Séptimo. Seventh. Séptimo. Séptimo. Alguna cosa. Something. Alguna cosa. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Soon. Pronto. Soon. Pronto. Sour. Sour. Agrio. Agrio. Sour. Agrio. Space. Espacio. Space. Espacio. Wolf. Lobo. Wolf. Lobo. Sack. 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 Sale. Venta. Scared. Scared. Asustado. Seventh. Seventh. Séptimo. Something. Something. Alguna cosa. Somewhere. Somewhere. Algún lado. Soon. Soon. Pronto. Pronto. Sour. Sour. Agrio. Space. Space. Espacio. Wolf. 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 Lobo. Sack. Saco. Sack. Saco. Sale. Venta. Sale. Venta. Scared. Asustado. Scared. Asustado. Seventh. Seventh. Séptimo. Seventh. Séptimo. Something. Alguna cosa. Something. Alguna cosa. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Soon. Pronto. Pronto. Soon. Pronto. Sour. Agrio. Sour. Agrio. Space. Espacio. Space. Espacio. Wolf. Lobo. Wolf. Lobo. Lobo. Habla. Speech. Habla. Spend. Gastar. Spend. Gastar. Spider. Araña. Spider. Araña. Spread. Juntado. 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 Stand. Estar. Stand. Estar. Station. Estación. Station. Estación. Step. Paso. Step. Paso. Paso. Todavía. Still. Todavía. Story. Historia. Story. Historia. Strange. Extraño. Strange. Extraño. Speech. 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 Habla. Spend. Spend. Gastar. Spider. Spider. Araña. Spread. Spread. Juntado. Juntado. Stand. Estar. Station. Station. Estación. Step. Step. Paso. Paso. Still. Todavía. Story. Story. Historia. Strange. Strange. Extraño. Speech. Habla. Speech. Habla. Spend. Gastar. Spend. Gastar. Spider. Araña. Spider. Araña. Spread. Juntado. Spread. Juntado. Stand. Estar. Stand. Estar. Station. Estación. Station. Estación. Step. Paso. Step. Paso. Still. Todavía. Still. Todavía. Story. Historia. Story. Story. Historia. Strange. Extraño. Strange. Extraño. Strike. Huelga. Strike. Huelga. Stupid. Estúpido. Estúpido. Stupid. Estúpido. Such. Tal. Such. Tal. Funny. Soleado. Funny. Soleado. Supply. Supply. Suministro. Supply. Suministro. Sweet. Dulce. Sweet. Dulce. Swing. Oscilación. Swing. Oscilación. Table. Mesa. Table. Mesa. Take. Tomar. Take. Tomar. Taste. Gusto. Taste. Gusto. Strike. Strike. Huelga. Stupid. Stupid. Estúpido. Such. Such. Tal. Sunny. Sunny. Soleado. Supply. Supply. Suministro. Sweet. 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 Dulce. Swing. 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 Oscilación. Oscilación. Table. Table. Mesa. Mesa. Take. Take. Tomar. Taste. Taste. Gusto. Strike. Huelga. Strike. Huelga. Stupid. Estúpido. Stupid. Estúpido. Such. Tal. Such. Tal. Sunny. Soleado. Sunny. Soleado. Supply. Suministro. Supply. Suministro. Sweet. Dulce. Sweet. Dulce. Swing. Oscilación. Swing. Oscilación. Table. Mesa. 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 Take. Tomar. Take. Tomar. Taste. Gusto. Taste. Gusto. Teach. Teach. Enseñar. Teach. Enseñar. Tell. Contar. Tell. Contar. Then. Que. Then. Que. Theater. 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 Thief. Ladrón. Thief. Ladrón. Think. Pensar. Think. Pensar. This. Esta. 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 Though. Aunque. Though. Aunque. Through. Mediante. Through. Mediante. Stomachache. Dolor de estómago. Stomachache. Dolor de estómago. Teach. Teach. Enseñar. Tell. Tell. Contar. Then. Then. Que. Theater. Theater. Teatro. Thief. Thief. Ladrón. Think. Think. Pensar. This. This. Esta. Though. Though. Aunque. Through. Through. Mediante. Stomachache. Stomachache. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Teach. Enseñar. Teach. Enseñar. Tell. Contar. Tell. Contar. Then. 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 Que. Theater. Teatro. Theater. Teatro. Thief. Ladrón. Thief. Ladrón. Think. Think. Pensar. Think. Pensar. This. Esta. This. Esta. Though. Aunque. Though. Aunque. Through. Mediante. Through. Mediante. Stomachache. Dolor de estómago. Stomachache. Dolor de estómago. Throw. Lanzar. Throw. Lanzar. Tie. Corbata. Tie. Corbata. Tiny. Minúsculo. Tiny. Minúsculo. Tired. Cansado. Tired. Cansado. Together. Juntos. Together. Juntos. Tongue. Lengua. Tongue. Lengua. Subject. Tema. Subject. Tema. Sweep. Barrer. Sweep. Barrer. Tear. Tear. Lágrima. Tear. Lágrima. These. Estas. These. Estas. Throw. Throw. Lanzar. Tie. 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 Corbata. Tiny. Tiny. Minúsculo. Tired. 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 Cansado. Together. Together. Juntos. Tongue. Tongue. Lengua. Subject. Subject. Tema. Sweep. Sweep. Barrer. Tear. Tear. Lágrima. Lágrima. These. Estas. Throw. Lanzar. Throw. Lanzar. Tie. Tie. Corbata. Tie. Tiny. Tiny. Minúsculo. Tiny. Minúsculo. Tired. Cansado. Tired. Cansado. Together. Juntos. Tongue. Lengua. Subject. Tema. Subject. Tema. Sweep. Barrer. Sweep. Barrer. Tear. Lágrima. Tear. Lágrima. These. Estas. These. Estas. Two. También. Two. También. Tour. Excursión. Tour. Excursión. Town. Pueblo. Town. Pueblo. Traditional. Tradicional. Traditional. Tradicional. Travel. Viaje. Travel. Viaje. Treasure. Tesoro. Treasure. Tesoro. Trip. Viaje. Trip. Viaje. Trouble. Problema. Trouble. Problema. Trouble. Problema. Trust. Confianza. Trust. Confianza. Twice. Dos. Dos veces. Twice. Dos veces. Two. Two. También. Tour. Tour. Excursión. Town. 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 Pueblo. Traditional. 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 Travel. Travel. Viaje. Treasure. Treasure. Tesoro. Trip. Trip. Viaje. Trouble. Trouble. Problema. Trust. Trust. Confianza. Confianza. Twice. Dos veces. Two. También. Two. También. Tour. Excursión. Tour. Excursión. Town. Pueblo. Town. Pueblo. Traditional. Tradicional. Traditional. Tradicional. Travel. Viaje. Travel. Viaje. Treasure. Treasure. Tesoro. Treasure. Tesoro. Trip. Viaje. Trip. Viaje. Trouble. Problema. Trouble. Problema. Trust. Confianza. Trust. Confianza. 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 Twice. Dos veces. Twice. Dos veces. Umbrella. Paraguas. Umbrella. Paraguas. Understand. Entender. Understand. Entender. University. 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 Universidad. Upset. Trastornado. Upset. Trastornado. Useful. Útil. Useful. Útil. valuable, valioso, valuable, valioso, various, varios, various, varios, vast, vasto, vast, vasto, toothpaste, pasta dental, toothpaste, pasta dental, view, ver, view, ver, umbrella, umbrella, paraguas, understand, understand, entender, university, 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 universidad, upset, upset, trastornado, useful, useful, útil, valuable, valuable, valioso, various, 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 vast, 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 vasto, toothpaste, toothpaste, pasta dental, view, view, ver, umbrella, paraguas, umbrella, paraguas, understand, entender, understand, entender, universidad, 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 upset, trastornado, upset, trastornado, useful, útil, useful, útil, useful, útil, valuable, valioso, valuable, valioso, various, Varios. Basto. Toothpaste. Pasta dental. Toothpaste. Pasta dental. View. Ver. View. Ver. Village. Pueblo. Village. Pueblo. Wait. Espere. Wait. Espere. Wall. Pared. Wall. Pared. Want. Querer. Want. Querer. We. Nosotros. We. Nosotros. Wear. Vestir. Wear. Vestir. What. ¿Qué? What. ¿Qué? Where. ¿Dónde? Where. ¿Dónde? Which. ¿Cuál? Which. ¿Cuál? Why. Why. ¿Por qué? Why. ¿Por qué? Village. Village. Pueblo. Wheat. Wheat. Espere. Wall. Wall. Pared. Want. Want. Querer. We. We. Nosotros. Wear. Wear. ¿Vestir? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Por qué? Pueblo Espere Pared ¿Querer? ¿Querer? ¿Nosotros? 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 ¿Vestir? ¿Vestir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será? 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 ¿Deseo? 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 Work Trabajo ¿Yarn? ¿Hilo? ¿Yarn? ¿Hilo? ¿Yet? ¿Todavía? ¿Yet? ¿Todavía? ¿Los? ¿Todavía? ¿Todavía? Muelas. Will. Will. Será. Wish. Wish. Deseo. Without. Without. Sin. Wonder. Wonder. Preguntarse. Work. Work. Trabajo. Yarn. Yarn. Hilo. Yet. Yet. Todavía. Young. Young. Joven. Zebra. 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 Toothache. Toothache. Dolor de muelas. Will. Será. Will. Será. Wish. Deseo. Wish. Deseo. Without. Sin. Without. Sin. Wonder. Preguntarse. 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 Trabajo. Work. Trabajo. Yarn. Hilo. Yarn. Hilo. Yet. Yet. Todavía. Yet. Todavía. Todavía. Joven. Young. Joven. Zebra. 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 Toothache. Dolor de muelas. Toothache. Dolor de muelas.